¿Puedo oler que Viola es Furra? ¡No, no, no! Bueno, si va a ser Viola que sea con los poderes místicos Los poderes de Furro de ayer Son las esmeraldas de escabos Se me había olvidado que ella se fue solo en el plot de Luca Nos vamos para Europa Sigue África ¿Latinoamérica? A ver ¿Por qué carajos pasó aquí? Normalmente no están tan... No están tan puercos ¿Se cree? Por un momento pensé que me iban a poner un timer Pero no, si todo se está cayendo Creo que una de las cosillas que toqué se derrumbó Pero ni siquiera voy a volver a ver atrás No quiero saberlo Péguenle a todos, chichero No sé dónde quedó No No Ok Nice Dígame que no había más Si había más Estos bichos con Viola Oh, tenemos modo Furro Ahora sí, ya valieron todos Viola en modo Furro Es demasiado OP No sé cuánto dure No sé cuánto dure Pero agradecido Ah, se destransformó Te culca Y si la podemos hacer Furra Me morí Todos los caminos llevan a las mismas enchiladas ¿Y cuál de ustedes me va a invitar a las enchiladas? Ahí van a haber más bichos de fijo ¿Opa? ¿Bicho nuevo? Creo que sí es bicho nuevo ¿Con qué ahora? Opacus Ok, Opacus Venga, le reviento las pelotas Ok, Viola está muy baja Me voy a curarla Ay, Jesús Pégale, Chester Naizu, Naizu Ahora, 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 ahora Muy OP Vean ese platino con Viola, Chad Andamos pasando por todos los colores Nada más me hace falta un Pure Platinum con ella Corre, señorita Casi me caigo ahí, aunque no lo crean Salté demasiado Ok, Europa Yo digo que Europa ¿Y esto qué es? Parece una escena de la película de Final Fantasy VII Esa es la voz de Luca No, usted es Luca No, usted es Luca, no Luca Mi homólogo ¿Es un extraterrestre o qué? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Parece que también No son hermanos Te fijo Puedo oler que vio la espurra Ah, ese bicho era la luz Bicho era la luz rara Europa, Chad Estamos en Francia Eso es el arco de la libertad No, algo así se llama Francia, Francia Pegué yo Pachis, pachis para mí París Arrodinocentment ¿Está aquí también? Todo está estrosadísimo Sigue el gato Chas, vean Anteojos para que se pongan A la moda Es colección ET Antes de eso Creo que no había habido Ninguno Luna roja Glow no Viene a sacarle el corazón A Viola Aquí la cosa es Transformarse de nuevo En hada Las hadas se consideran Un furro Aguante Luca Que tiene bastante vida Guau, Arashashare dura montones Desde que era un niño Que mataron a Shazer Una voz desde que era un niño Feire time Palga caca Luca Wow Eso está bien cool Wow What? Wow, cool Okay, whoa Aguanta, aguanta Estoy bien bajo Uh Voy a giliarla Voy a giliarla Dele, chocera Lo mató de nuevo Que loco como los mata Como que les arranca la cabeza Frente que había activado el Witch of Time Wow Tecate GG Nice Voy a despedazar mi control Destripar los motores tan rápido Ouch Deténgase Luca Seguro que es la hija Un Luca Para un Luca Chau 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 Gracias por ver el video.